Y la policía presó a una mujer que en compañía de una hermana y del marido de esta habría asesinado a un hombre italiano de 70 años en un hecho que ocurrió el pasado domingo en un condominio de Boca Chica donde robaron dinero y varios objetos. La detenida es Arisleida Caravaggio de la Cruz de 24 años, una residente en el municipio de Los Alcarrizos y quien habría admitido haber participado en el homicidio del italiano Testoni Prieto, con quien había sostenido una relación sentimental de casi 4 años. El cadáver del extranjero fue encontrado el pasado domingo 13 de octubre, atado de pies y manos encima de la cama de su habitación, en su apartamento, con signos de asfixia manual. La mujer habría revelado que en el acto criminal participaron su hermana, Joamy Caravaggio de la Cruz, y el esposo de esta, Tommy Vázquez Romero, de 23 años, quienes permanecen prófugos.